¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hacer el tutorial de la canción No sé tú, el acompañamiento para cantar Bueno, ustedes saben lo que ya les vengo diciendo Para el acompañamiento La regla es Tenemos este acorde, Sol mayor Sol, Si, Re Que lo tocamos así con una mano, con la izquierda Sol, Si, Re, Sol Bueno, siempre la nota más grave La voy a tocar con la mano izquierda Así lo voy a descomponer el acorde El resto de las notas, Si, Re, Sol Las voy a tocar con la derecha Aquí en la izquierda puedo agregar la quinta del acorde Que es Re y la octava Y tengo este arpegio Sol, Re, Sol, Si, Re, Sol Este es el arpegio básico Para el acompañamiento En la forma que lo vamos a ver nosotros Entonces, esta canción No sé tú Una canción de Armando Manzanero Que ha hecho muy famosa Luis Miguel En la original está en Sol sostenido Nosotros lo vamos a hacer en Sol Y ahora vamos a hacer en Sol, Re, Sol, Si, Re, Sol Y ahora vamos a hablar un poquito del ritmo de la balada O del bolero El siguiente acorde es un re mayor Con bajo en Fa sostenido Entonces Fa sostenido Y luego el re mayor Re, Fa sostenido, La Lo voy a invertir así La, Re, Fa sostenido E incluso puedo arpegiar tocando este re aquí con la mano izquierda El siguiente acorde a Mi menor Lo mismo Tenemos Mi, Mi, Sol, Si, Mi El Mi lo voy a tocar con la mano izquierda El resto de las notas Sol, Si, Mi Con la derecha Y también puedo tocar con la octava Y agrego la quinta Siempre lo mismo Esto lo puedo marcar en negras En negras o arpegiado Acá tenemos un Sol mayor con bajo en Re Entonces el bajo en Re En esta parte del teclado Lo que sería la octava Octava 1 del piano Que aquí no se ve Octava 2 En la octava 2 Por aquí La mano derecha en la zona de los medios y agudos Sol, Si, Re En la derecha Aquí como vengo desde el Mi menor Que lo empiezo a tocar en la nota Sol En la mano derecha Mantengo esa nota Sol Sol, Si, Re Que me hiciste sentir Ahora un La mayor con el bajo en Do sostenido La Do sostenido En la mano derecha Do sostenido En la izquierda Puedo tocar un La Si quiero de pasada Y Do sostenido En la mano derecha Entonces vamos todo hasta ahí Mezclo, ¿no? De tocar percusivo con arpegiar La, 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 La Bueno, ahora voy a tocar un Do séptima mayor Lo mismo Lo mismo que estoy haciendo en dos Do séptima mayor Do, Mi, Sol, Si El Do va con la mano izquierda El resto del acorde con la derecha Mi, Sol, Si pero bueno, agrego algunas notas en la izquierda también la quinta del acorde la octava esta nota que tengo acá en la octava do, sol, do se puede mover a la novena, a re a la décima incluso hasta la séptima mayor según a qué altura lo estoy tocando do, sol, do, mi, sol, si ahora voy a tocar un re mayor con bajo en do do, fa sostenido, la, re cuando yo digo re mayor con bajo en do este tipo de acordes cuando el acorde es un acorde invertido o un acorde un poco más raro porque sería como un re siete digamos con el bajo en do cuando digo re con bajo en do el bajo lo sabemos en do ahora el re lo puedo tocar en las distintas inversiones de re re fa sostenido, la la, re fa sostenido fa sostenido, la, re como yo estoy tocando acá recién voy aquí a fa sostenido, la, re, lo tengo más próximo de mi, sol, si si yo estuviera tocando por ejemplo el do séptima mayor en esta inversión si, re, mi, sol en la mano derecha estaría más cerca de tocar la, re, fa sostenido según desde donde vengo es la inversión entonces si yo estoy así si menor séptima ahora si, fa sostenido, la claro, porque yo puedo tocar el bajo aquí bien grave, ¿no? pero aquí ya el bajo me va a rendir bien si si, re, fa sostenido, la incluso yo puedo tocar fa sostenido y la y armo el acorde así si, fa sostenido, la re, fa sostenido, la entonces la ahora voy a tocar un mi séptima mi, sol sostenido, si, re este es el acorde básico con la mano izquierda el bajo en mi b, si, mi sol sostenido re y fa el fa natural es la novena disminuida del acorde y va a quedar bien en esta canción la otra vez la menor séptima la sol do mi ¿qué pasa? la menor séptima es este acorde la, do, mi, sol entonces yo toco la y lo que queda del acorde el do, mi, sol lo puedo invertir a partir de sol esto es un ejercicio que ustedes pueden hacer con muchos acordes que es, por ejemplo un la menor séptima la, do, mi, sol lo pensamos como si fuera un do mayor con el bajo en la entonces al tener claro que estoy tocando un do mayor en la mano derecha puedo invertirlo en todas sus inversiones sol, do, mi mi, sol, do sol, do, mi con el bajo en la siempre voy a tener el la menor séptima yo uso mucho esta que es comenzando a partir del sol la, sol, do, mi entonces repito acá en la octava más aguda el mismo arpegio sol, do, mi y este re sus cuatro re, sol, la, do ¿por qué re sus cuatro? porque el acorde de re séptima que sería re, fa sostenido, la, do lo toco esta tercera la reemplazo por la cuarta sol en la cuarta que crea esta tensión así, ¿no? que generalmente se resuelve en fa sostenido en re en el re séptima con la tercera en fa sostenido entonces vamos a tocar toda esta parte que es la estrofa no sé pero yo la, 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 la la, la, la la, la, la la, 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 la la, 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 la la, 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 la la, 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 la la, 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 la la, 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 la la, 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 la la, 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 la la, 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 la la, 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 la la, 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 la mi menor sol mayor con bajo en re bueno, aquí voy a un do menor séptima este tema tiene esta modulación un tanto extraña bastante fuera de lo común y más en un tema tan popular va a ir aquí, si estoy en sol al cuarto grado pero menor entonces este do menor do menor séptima sería do, mi bemol, sol, si bemol entonces tenemos en la mano izquierda do y en la mano derecha el resto del acorde mi bemol, sol, si bemol ¿qué pasa si yo toco esto así? es que me suena muy grave está todo muy grave, muy saturado de graves entonces entonces la mano derecha en lugar de empezar en mi bemol lo voy a comenzar en sol la nota sol sol, si bemol, mi bemol ¿qué estoy haciendo? este mi bemol lo estoy invirtiendo en sol, si bemol, mi bemol aquí, ustedes tienen que tener paciencia tratar de entender porque si no van a decir pero ¿cómo? ¿es un do menor o un mi bemol? ¿de qué acorde estamos hablando? no, ese do menor séptima lo podemos pensar así como si fuera un mi bemol con el bajo en do mi bemol con el bajo en do y el acorde no es un mi bemol con el bajo en do el acorde en realidad es un do menor séptima entonces luego un fa sus cuatro fa en la mano derecha mantenemos el acorde tal cual sol si bemol, mi bemol y en la mano izquierda cambiamos el bajo a fa luego este acorde la, do, fa con el bajo en mi bemol sería un fa mayor con el bajo en mi bemol entonces vamos un poquito antes para ver cómo es eso así menor séptima vamos la menor séptima la menor séptima ¿no es? re sus cuatro vamos a hacer re sol, do, mi un do mayor con bajo en re un re mayor con bajo en do la, re, fa sostenido otra vez si menor séptima mi séptima con novena disminuida sol sostenido re, fa, mi la menor séptima la menor séptima mucha fa este re sus cuatro que les digo yo les digo yo también alguien puede decir no, no es un re sus cuatro es un re con séptima novena y oncena ¿qué pasa? la oncena y la cuarta es la misma nota es sol entonces por eso a veces este tipo de acorde también se lee como un sus cuatro ese fue un re sus cuatro de re, sol, do, mi puedo pasar a re, fa sostenido, do, mi moviendo una sola nota una sola nota no sé tú vamos a ver lo que sería el estribillo esa modulación una modulación es un cambio de tonalidad que es lo que hace este tema no sé tú pero yo te convencí me estrené son adornos, arpegios las mismas notas las calles sin testigo no haces falta mucha falta no sé tú ahora aparece ese fagot que toca la melodía no voy eso en realidad me parece la orquesta otra vez la modulación del estribillo pero ahora va a tener una variante no sé tú pero no te convencí a ver creo que cada momento bueno ¿qué es lo que hace aquí? cuando hacía esta modulación en el primer estribillo esa modulación que en realidad está modulando como si fuera un si bemol mayor aquí en el primer estribillo lo que hace es volver digamos hace unos compases en otra tonalidad aquí vuelve la tonalidad original a sol mayor en este estribillo final no va a volver a la tonalidad original sino que ya se va a quedar en la tonalidad a la que moduló que es si bemol luego de este acorde que vimos la, do, fa con bajo en mi bemol fa mayor con bajo en mi bemol va al re menor séptimo re la re fa la do pero yo te puedo amanecer me estoy ahora en el acompañamiento estoy más bien marcando en negras ustedes pueden ir mezclando los dos el arpegio y el marcar en negras está sol, su, cuatro sol, re, fa do, re, sol luego si, re, fa aquí ya es un sol séptima otra vez do menor séptima aquí este sol séptima lo puedo armar de distintas maneras es así puedo agregar un sol sostenido aquí que sería como una novena disminuida me haces falta otra vez el do menor séptima sol, si bemol, mi bemol bajo en do mucha falta este fa sus cuatro sol, si bemol, mi bemol luego mantengo el mi bemol aquí pero toco el la y el do para convertirlo en un fa séptima como no sé tú y define en si bemol como final si bemol en la mano izquierda puede ser en octava con el fa re, fa si bemol la en el bajo do, fa, la en la mano derecha sol en el bajo este es un sol menor si bemol re, sol si bemol en la mano derecha con el bajo en fa si bemol re, fa y luego sol, do, mi con el bajo en mi do mayor con el bajo en mi do mayor do menor do menor séptima fa e y termino en si bemol entonces vamos a ese último estribillo completo no sé a ver por favor no sé en ti pero no te contar amanecer no las puedo contener estos trucos para arpegiar arpegio en una octava y luego en la octava superior lo mismo la do fa la do fa la do fa la do fa me haces falta mucha falta lo que hice de distinto acá un do menor con bajo el mi bemol a ver vamos a tocarlo entero otra vez desde la estrofa la do fa 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 Hago distintas figuras rítmicas Modulación Parte instrumental Ustedes lo pueden rellenar con arpegios Aquí pueden volver a cantar si quieren El momento que con besos construíste Modulación no sé qué Pero yo de los cantar amanecer No los puedo contener No me voy a no verme Se des splash No me voy a dar Pero estas fallas No te vaya No se quente Bueno, espero que les haya servido este tutorial del acompañamiento del bolero No sé tú